Y también quiero compartir con ustedes, como siempre hago, los datos de vacunación. La vacunación, en el informe de hoy, que reflejan datos del 31 de agosto, nos informan, nos dicen que España ha alcanzado el 70,3% de población con pauta completa de vacunación. Compromiso cumplido. Compromiso cumplido, como anunció el presidente en el mes de abril, con los datos de hoy, pasamos de los 36,5 millones de personas con al menos una dosis y también tenemos más de 33 millones, concretamente, 33,3 millones de personas con pauta completa. Tenderán que comparta con ustedes la moción de conseguir este hito. Es un hito más, es una meta volante, como dije ayer en la comparecencia en el Congreso. No llegamos a la meta final, pero evidentemente alcanzamos una meta volante muy importante, que da una amplísima cobertura vacunal y que además sitúa a España como referente mundial. Creo que es razón suficiente para sentir orgullo del país y un éxito colectivo, un éxito de todos. Quiero compartir también que esta semana van a llegar más de 3 millones de vacunas. De Moderna, 412.000 más las 906.000 que tenemos pendientes, como saben, de la semana pasada. Y de la compañía Pfizer va a llegar 1.700.000 dosis. Las pautas vacunales, las coberturas, perdón, son muy amplias en todos los, en todas las cohortes de edad. Quiero destacar que las personas mayores de 40 años tienen un 92% de pauta vacunal completa, 92%, lo que da medida de la amplísima cobertura vacunal, no solamente homogénea en todo el territorio nacional, en todo el territorio de nuestro país, sino también en los distintos cohortes de edad. Y por dar algunos datos de las personas más jóvenes, decir que el tramo de 30 a 39 años tienen un 67.7 personas pauta completa, una cifra muy importante, y también en el tramo 20 a 29 un 60% con pauta completa. Y en el caso de 12 a 19 años un 30% ya de pauta completa y casi rozando más del 65% de una sola dosis.